Cerrando el acto, lo que es el proselitismo del acto eleccionario, para charlar un instante con ustedes. Bueno, cerrando ya, para el comienzo definitivo, Ulises. Hola Sergio, buenos días, así es. Bueno, estamos ya a escasa hora de lo que van a ser las próximas elecciones generales. Así que acá andamos con Liliana haciendo un pequeño cierre. Si bien nosotros no hacemos un cierre de campaña, pero sí de alguna manera tratando de cerrar todo este proceso en donde de alguna forma hemos tratado de llegar a los distintos vecinos a través de lo que es nuestra plataforma de gobierno y de igual manera a través de distintos medios que tratamos de estar presente y de acercar las distintas propuestas que por ahí tenemos para esta próxima gestión año 2023-2027. Y bueno, y fundamentalmente ponernos a disposición, digamos, de la comunidad para que este próximo domingo pueda considerar y votar obviamente a lo que es unión vecinal de Cerrito, ¿no? Bueno, Liliana, de ser electa viceintendenta, bueno, seguramente le espera la continuidad de un trabajo importante en lo que es la legislación del pueblo, ¿no? Así es, Sergio. Bueno, sí, como hablamos hace un rato con Ulises, nos quedan desde varios aspectos continuar con la legislación de nuestra comunidad en lo que refiere a modernización, reagrupación de normativas y, bueno, y continuidad de trabajo en lo que es regulación de ciertas temáticas específicas que hacen a lo cotidiano de nuestra comunidad. Bueno, ¿tiene cuántos años de concejal? Doce. ¿Eso le va a ayudar mucho? Sí, 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 la verdad que, bueno, da cierta experiencia y, bueno, uno va teniendo también distintos referentes a los cuales uno apunta, ¿no?, en cuanto al nivel de trabajo, a la capacidad de trabajo y eso es importante, ¿no? He tenido la suerte de, bueno, de tener viceintendentes como Ulises, como José, que han sabido marcarnos cómo es una buena senda de trabajo, en equipo sobre todo, así que eso es importante. Me parece que lo de los referentes es común en el vecinalismo porque los chicos, los candidatos suyos, los otros días me comentaban, ¿no?, de tomar como referentes y de tomar la línea de quienes hoy los anteceden. Sí, bueno, de hecho, a ver, hoy estoy participando en política porque alguna vez Orlando dijo, bueno, vení, acercate, sumate y a ver qué podés aportar a tu comunidad y la verdad que fue maravilloso. La primera vez recuerdo cuando fui elegida en asamblea como candidata a concejal, fue algo, en lo personal, grandioso y hoy me pasa que siento exactamente lo mismo, ¿no? Es una experiencia maravillosa y una gran responsabilidad, así que es muy lindo, muy lindo. Plataforma de trabajo, ya la han repartido, bueno, algunos puntos salientes, Ulises. Bueno, Sergio, como por ahí la gente habrá visualizado, es una plataforma un tanto extensa y eso que no está toda la línea de trabajo que tenemos pensado desarrollar, pero sí, bueno, una plataforma integral que, como habrán visto, abarca diferentes aspectos que, bueno, que tienen que ver con el quehacer municipal diario y en ese sentido, bueno, apostamos fuertemente, por un lado, a lo que es el crecimiento y el desarrollo económico de nuestra comunidad. Es por eso que vamos a hacer un trabajo interesante, como ya se ha venido haciendo y como se ha venido sosteniendo durante todos estos años en lo que es el área industrial, el Parque Industrial Orlando Lovera, a través del cual, bueno, si bien se está dotando de distintos tipos de infraestructura que diariamente se está trabajando en ello, es decir, hoy casualmente se están llevando adelante diferentes tipos de obra, la idea es, de alguna manera, darle una continuidad y tratar de acompañar a las distintas industrias, ya sean de la localidad como de zonas aledañas, a empezar a radicarse en lo que es el predio del Parque Industrial. Contamos ya con algunas empresas que ya están en proceso de erradicación, así que la idea es tratar de fomentarlo a través de distintas políticas públicas que nos permitan la erradicación de mayor cantidad de empresas y obviamente que esto traiga aparejado lo que es un crecimiento económico para la localidad. Si bien sabemos de que estamos ante un contexto difícil desde lo económico, desde lo financiero, pero bueno, sí apostando a que obviamente este presente que tenemos, un tanto complejo, pueda llegar a cesar, que podamos empezar a trabajar de otra manera y de que, bueno, de alguna manera las empresas también puedan pensar en crecer, en desarrollarse y en justamente en estos puntos de desarrollo como son los aires industriales. Contarte también que la idea es trabajar fuertemente con lo que son los pequeños y medianos productores, con aquellas personas que tienen pequeños emprendimientos, bueno, brindarle un acompañamiento, ese acompañamiento no solo la parte de educación, de capacitación, de asesoramiento, sino también desde el punto de vista económico, a través de lo que son créditos accesibles y blandos para poder llevar adelante los distintos tipos de productivos que se desarrollan. Trabajar fuertemente también en lo que hacen acompañamiento a todas las instituciones educativas e instituciones en general de la comunidad, como es, por ejemplo, el Hospital José María Miranda, como es la comisaría local, todas las instituciones que hacen a nuestra comunidad ese acompañamiento que nos ha caracterizado durante muchísimos años, que se viene desarrollando. La idea es continuarlo, profundizarlo y seguir entendiendo que la forma de que el pueblo siga en crecimiento y desarrollo tiene que ver con el trabajo en conjunto, no con el trabajo individualizado de cada uno de ellos, sino de manera en conjunta entre todos. Apostar fuertemente a tratar de, de alguna manera, reducir un poco la gran demanda que hay en lo que es a la demanda habitacional, a la demanda de viviendas, así que nosotros en ese sentido, trabajar fuertemente con lo que es el IAPB para la construcción de nuevas viviendas. Si Dios quiere, estamos próximos ya a iniciar un nuevo barrio de 12 viviendas que se va a estar construyendo acá a la localidad. Trabajar a través de otras líneas de financiamiento para la construcción de viviendas, como pueden ser financiamientos nacionales a través de diversos programas. Seguir continuando apostando a lo que es el círculo cerrado de viviendas, a través del cual se han construido, te diría Sergio, más de 400 viviendas en estos más de 22 años, digamos, que llevamos de ejecución. Y, obviamente, de alguna manera también poner a disposición, que estamos trabajando fuertemente, ya hace un tiempo que lo venimos abordando, un proyecto muy interesante, que sería un proyecto único, que es una experiencia que no se conoce en la provincia de Entre Ríos, que sería la elaboración de un círculo cerrado para la compra de terreno para la construcción de una vivienda propia. Esto implica, bueno, desarrollar un círculo muy parecido a lo que es el círculo cerrado municipal de viviendas, en donde la persona, bueno, abonaría una cuota mensual, haríamos un sorteo y, posteriormente, la compra de ese lote para la construcción de su vivienda. Es decir, que la idea es facilitar diferentes líneas de acción que permitan acceder a la vivienda propia, obviamente, dentro del alcance y las posibilidades que estén, obviamente, dentro de la órbita municipal, ¿no? Bueno, trabajar fuertemente en la parte deportiva, en la parte cultural, promoviendo y desarrollando diferentes iniciativas desde ese punto de vista, hacer un acompañamiento a lo que hace, básicamente, la educación. En ese contexto, trabajar fuertemente con todas las instituciones educativas de la localidad, no solamente desde el punto de vista del edilicio, sino también un acompañamiento desde el punto de vista didáctico-pedagógico y un acompañamiento, básicamente, en lo que tiene que ver con las proyecciones de las distintas salidas laborales que podemos llegar a tener, hacer un fuerte trabajo, también, en capacitaciones y en oficios. Esto es muy importante para la comunidad. Toda comunidad requiere de estos oficios que hoy están haciendo falta, como puede ser un plomero, un gasista, un electricista, un zapatero, o lo que fuere. Y es por eso que necesitamos, digamos, la formación de personas en ese sentido. Así que aquellas personas que quieran incursionar en el mundo laboral, brindarles la herramienta para que puedan acceder y puedan desarrollar sus pequeños emprendimientos y, obviamente, generar una forma de trabajo y de vida para esa persona, ¿no? Trabajar fuertemente también en lo que es la parte de obra pública. Son muchísimas, digamos, las obras que tenemos planificadas y Dios quiere desarrollar. Pero, bueno, básicamente, comentarte, Sergio, darle una continuidad a la construcción del pavimento de hormigón elaborado, como ya es costumbre en nuestra comunidad, continuar con la ampliación de la recolectora cloacal, bueno, continuar con veredas, continuar con cordón cuneta, con afirmado, mejoramiento de calzada. Veremos qué es lo que sucede con la obra de sustitución de colectoras cloacales, si tiene una continuidad o no, para ver cuáles son las medidas y las acciones que seguimos en ese sentido. Trabajar fuertemente en el pedido de lo que es la escuela técnica, el nuevo edificio para esta escuela que tanto lo requiere y lo necesita, porque les ha quedado chico el edificio en el cual están funcionando. Gestionar y pedir un nuevo edificio para el Instituto Técnico Superior de Cerrito, seguir gestionando, y es un proyecto que ya está aprobado, que es la construcción de una nueva escuela primaria acá en la localidad. Ver la continuidad y seguir avanzando lo que es la unidad educativa de nivel inicial, que, bueno, ya viene trabajándose, están procesos de etapa fundacional, así que venimos avanzando muy bien. Y otra de las obras que tenemos pensada es que Cerrito tiene muchísimas actividades educativas, culturales, sociales, entre otras, y esto hace necesario la construcción de un nuevo espacio, porque el centro cultural o el salón cultural que tenemos ha quedado demasiado chico y ha quedado ocupándose prácticamente todos los días, es decir, está muy saturado en cuanto a la ocupación, así que la idea es ver si podemos construir un nuevo centro de convenciones y cultural acá en la localidad de Cerrito, que permita facilitar el acceso, digamos, a distintas actividades que se realizan diariamente de distinta índole, ¿no? Así que, bueno, simplemente por comentarte, algunas de las acciones son muchísimas, estaríamos mucho tiempo por ahí charlando sobre las mismas, pero, bueno, la base es seguir trabajando y continuar en la senda del crecimiento, del desarrollo, pero básicamente con una premisa, la premisa del trabajo continuo, del trabajo responsable, transparente, con honestidad y vocación de servicio. Bueno, a los dos muchas gracias. Buena suerte el domingo. No, gracias a vos, Sergio, gracias por permitirnos llegar a la comunidad y, bueno, pedirle a la gente de que este domingo 22 nos acompañe con su voto para que este equipo de Unión Vecinal Cerrito pueda seguir gobernando los destinos de nuestra localidad.